Acá tenemos el Rolac Plata, este es nuestro producto que viene lana de vidrio, el fieltro de lana de vidrio con un foil de aluminio. El foil de aluminio funciona como la barrera de vapor, antes era el papel kraft que venía con este mismo producto, se llamaba Rolac. Lo hemos sacado del mercado porque esta barrera es mucho más eficiente, tiene un grado de permeancia menor y funciona mejor. Y además es el único producto en el mercado que viene con barrera de vapor y sigue dando incombustible. Da RE1 sus ensayos. Este producto viene con una solapa que uno al estar colocando el paño continuo se solapa y se encinta y hace que la barrera sea continua. Luego vamos a ver algunos ejemplos de esta instalación. Esto viene, el producto se llama Rolac Plata Cubiertas o Rolac Plata Muros. La diferencia es que viene cortado el de muros cada 40 o 60 para poner entre montantes. Y el Rolac Plata Muros es de 1,20 que es el ancho del rollo, para el techo. Para calcular la parte de condensación también se hacen unas cuentas, unas fórmulas, que son más complicadas que las otras y es más largo. Y es bastante aburrido. Donde lo que se hace principalmente es que se saca la temperatura. O sea, yo estoy en el mismo ejemplo que les estaba mostrando hoy de la loza. Donde tengo capa por capa, ¿no? La placa de yeso, el fuego de aluminio, la arena de vidrio, el hormigón. Con sus resistencias interior y exteriores, superficiales. Y voy a sacar un gradiente térmico de cómo van pasando las temperaturas capa por capa. ¿Bien? A eso hay que combinarlo con unos valores que son la permeancia al vapor, más la resistencia al vapor, más la humedad, más las presiones. Se adita unas fórmulas y se saca una nueva temperatura. Que es esta columna que tenemos acá. Si yo comparo esta columna, si la diferencia entre esta y esta me da negativa, voy a tener condensación en alguno de los planos. Ya sea superficial o esterticialmente. Si me da positiva, como en este caso, que está aislado, no voy a tener condensación ni superficial ni esterticial. ¿Bien? Todo esto son fórmulas, que acá abajo están enumeradas en qué normas IRAM aparecen. Que es bastante largo y lleva su tiempo. Con el software van a ver que esto lo hace de una forma muy dinámica. Uno se olvida de las cuentas. Volviendo a los ejemplos que les había mostrado hoy, del ladrillo hueco del 8, del 12, del 18. Vamos a observar que sin aislación tengo tanto condensación superficial como esterticial. En el del 12 también. En el ladrillo hueco del 18 no voy a tener condensación superficial, pero sí voy a tener condensación esterticial. El ladrillo común, voy a tener los dos tipos de condensaciones. El ladrillo, el muro doble, que era el ladrillo común más cámara de aire más ladrillo hueco, no voy a tener condensación superficial, pero sí voy a tener condensación esterticial. Obviamente que los muros de hormigón van a tener los dos tipos de condensaciones. Ahora, si yo a estos mismos ejemplos le agrego 38 milímetros de lana de vidrio más el foil de aluminio, que es la barrera de vapor, ya voy a estar evitando lo que es la condensación superficial e esterticial. Si yo hago los cálculos, me va a estar verificando las dos condensaciones. ¿Bien? Entonces vimos lo que era el tema de la transmitancia térmica, el tema de la condensación. Uno de los puntitos que les había hablado era la economía, que es lo que está también buscando esta ley, además de disminuir el impacto ambiental y disminuir el consumo de energía. Nosotros vamos a tener un menor costo en lo que es calefacción y refrigeración, que si llegamos a estos parámetros que nos está exigiendo la ley, vamos a llegar a un 60% de ahorro de energía. Vamos a tener un menor costo en equipos de acondicionamiento térmico y mantenimiento de los mismos, y es una inversión que se puede amortizar en menos de un año, y después vamos a ver los costos. Siguiendo con el ejemplo y los cálculos que hay que estar haciendo, yo acá hice una vivienda en La Plata, de 100 metros cuadrados de muro, como figura acá, de 100 metros cuadrados en planta, donde tengo 100 metros cuadrados de muro, 100 metros cuadrados de una cubierta de tejas y machimbre, ventanas tengo 12 metros cuadrados y puertas 3 metros cuadrados. En el primer ejemplo estoy con ventana simple, la vivienda sin aislar, yo hice el K de cada uno de esos cerramientos por las superficies y saqué estos valores. Luego de eso hay que calcular lo que son las pérdidas volumétricas, que es lo que nos está pidiendo la ley y son lo que se hacen los cálculos, que es el famoso G. Según donde yo estoy ubicado y según el espacio de nuestra vivienda, me va a dar un G admisible. Este G admisible en este caso me está dando 1.6, mi G de cálculo me dio 2.38 en esta vivienda sin aislar, obviamente que no me estaba verificando. ¿Bien? Ahora, la misma vivienda, yo le agregué 38 milímetros de lana de vidrio con el foil de aluminio y 75 en lo que es cubierta, y van a observar que los valores de K por su superficie disminuyeron. En este ejemplo, cambié la ventana por un DBH, obviamente que también cambió el K de las ventanas, y el G en este caso me está dando 1.1. Es menor al admisible. Me estaría verificando. Una vez que saqué las pérdidas volumétricas globales, ¿qué se calcula? Es la carga térmica anual de ese edificio. Es decir, cuánto está consumiendo en kilowatt hora. Es el Q. El Q del primer ejemplo me estaba dando 19.388. Y el del primer ejemplo me está dando 9.000 y pico. ¿Bien? Si yo hago la comparación entre la vivienda aislada y sin aislar, en este ejemplo me estaba dando un 53% de ahorro de energía. ¿Ok? ¿Cómo estamos construyendo hoy? De esta manera, la primera que vemos acá. Que es una vivienda sin aislar, que consume 180 kilowatt hora por metro cuadrado anual, que tiene emisiones de dióxido de carbono que anda aproximadamente en los 36 kilogramos por metro cuadrado anual. ¿Bien? ¿Qué nos está pidiendo la ley? Esto. Que lleguemos a una vivienda que ahorre un 60% de energía, que su consumo sea de 70 kilowatt hora, y que sus emisiones de dióxido de carbono bajen una tercera parte por lo menos. En el mundo, Isober desarrolla y tiene lo que son las casas pasivas, las multi-confort house, que obviamente llevan mayores espesores de aislación, donde llega a un 90% de ahorro. Consume 15 kilowatt hora, y sus emisiones de dióxido de carbono bajan a 3 kilogramos por metro cuadrado anual. O sea, consumo cero, y emisiones de dióxido de carbono casi cero. ¿Bien? Acá les voy a mostrar algunos ejemplitos de cómo vamos a tener que estar cambiando, o se debería cambiar, algunos modos de construir para tener esos espesores que necesitamos para cumplir con la ley. Este es un típico techo de tejas y machimbre, que yo para poder tener el espesor deseado, ¿qué tuve que hacer? cambiar las alfajías a listones de 2x2 y las clavaderas a listones también de 1,5x2 o de 2x2. Entonces, en esa cámara iba a tener los 100 o 75 milímetros que estaba necesitando. Puse en un sentido, en el sentido de los cabios, el fieltro liviano, y en el sentido de las clavaderas, el bajo teja. El bajo teja es un fieltro liviano que viene cortado cada 31 para poner entre clavaderas. Esa es la diferencia. Este es el único caso que se puede obviar la barrera de vapor. Este tipo de cubierta es la única que se puede obviar la barrera de vapor. ¿Por qué? Porque entre las tejas siempre quedan inserticios. Y entre esos inserticios se puede escapar lo que sería la condensación. Se considera que tiene una mediana ventilación que evita la condensación. Otra forma de estar aislando es sobre el cielo raso, como en estos ejemplos. Yo puedo tener un ático, aíslo sobre el cielo raso. En este caso, si el ático es cerrado, debo poner barrera de vapor. Y es otra manera de solucionar y poner el espesor sobre el cielo raso. Otra manera es por debajo del machimbre y luego poder emplacar o hacer un falso machimbre. Esto entremedio de lo que serían los cabios o la estructura del techo. Este es un ejemplo. En este caso también se debería utilizar barrera de vapor. Acá vemos el ejemplo del techo. En chapa. Bueno, acá vamos a tener que estar cambiando otra vez los espesores de las clavaderas. En este caso está hecho con dos clavaderas de 2x2, de manera que me dé el espesor, o puede ser de una y media alguna, de llegar a esos 75 que estaba necesitando para cumplir con la ley. Otra forma es también usarla en un sentido una aislación en 50 y otra de 38 de forma transversal, entremedio de las clavaderas. Acá vemos el detallecito de cómo podría ser. Y la otra opción es aislar por debajo, ya sea sobre el cielo raso o bajo el machimbre y luego emplacar o poner un falso machimbre. Acá vemos algunas imágenes de esto. Esto es un tinglado. Bien, para los tinglados el producto que se utiliza es el fieltro tensado alu que viene con el mismo fuel de aluminio y unos hilos de vidrio de refuerzo. Esto hace que la barrera de vapor no se rompa. Viene de esta manera o si no, el fieltro tensado en polipropileno blanco, que también viene con los hilos de refuerzo. Esto es lo que se ve mucho en el supermercado por lo general colocado. Es una cuestión de que se quiera ver blanco en el interior y se coloca este producto. Se coloca con una malla de sostén que es lo que se ve acá que es lo que genera esta malla o se puede hacer con alambre en obra esto también. Y en este caso puede quedar o a la vista como se ve en la foto o tener un cielo raso que lo esté tapando y o puede estar también la aislación dividida. Depende de las características de ese ático. Vamos a ver dónde nos conviene poner la aislación. Si estamos en el norte del país, por ejemplo, y vamos a hacer un ático totalmente ventilado, la aislación la vamos a tener que colocar toda sobre el cielo raso. ¿Bien? Porque a los efectos de cálculo una vez que pasó el cielo raso y la aislación ya se cuenta como si fuera exterior para el cálculo. Solamente lo está protegiendo lo que sería la lluvia y los vientos. ¿No? Si ese ático ahora es cerrado o medianamente ventilado, la aislación puede estar dividida. Si es cerrada puede estar también arriba o abajo, es indiferente, pero si es medianamente ventilado se puede dividir como en este caso que está acá abajo. Y con esto encima tenemos un beneficio. Vamos a disminuir lo que son los ruidos de impacto de la lluvia o el granizo que cae sobre la cubierta de chapa. ¿Bien? Eso cada ejemplo es a analizar según el país. Si estamos en el sur el ático nos conviene que sea cerrado, que sea una cámara cerrada. Bueno, acá vemos la colocación del producto rola plata que les contaba con la barrera de vapor. La barrera de vapor siempre va para el lado interior que da la vista. Si nosotros la colocamos en el muro la vamos a estar viendo. Si la colocamos en el techo la vamos a estar viendo. ¿Bien? Siempre va del lado interior la barrera de vapor. En este caso, bueno, esta es una torre en Puerto Madero que el muro era de hormigón. No estaba verificando los cálculos. Pero con 25 milímetros ya le estaba dando los cálculos. Entonces, ¿qué se optó? Esto es lo que se llama medio forro en construcción. Que se puede utilizar una perfilería de 35, se aísla toda esa cámara de aire y luego se puede estar emplacando. Pero en esta opción se optó por utilizar el perfil F47 de cielo raso. Bueno, en este caso es el de Nauf. ¿Qué es lo que se hace? En primero, uno va a colocar las soleras inferior y superior y luego las montantes cada 40 o 60 según la especifique el fabricante. Estas montantes van a estar separadas del muro como se ve en esta foto de acá. No tienen que estar en contacto directo para evitar lo que son los puentes térmicos sino vamos a tener luego las condensaciones verticales que van a aparecer en las montantes. Entonces, eso se debe separar medio centímetro, un centímetro y en este caso está resuelto con un perfil F47 como con 25 milímetros. Ya me estaba verificando si utilizaba el F47 girado para el lado de la pared, se separa un centímetro y ya ahí me estaba separando los dos y medio que necesitaba para luego emplacar. ¿Bien? Se le hizo unas pequeñas maripositas acá con los mismos flejes de cielo raso, se le agregó unas banditas de neupren para disminuir aún más el puente térmico. Esto es todo por especificación, o sea, está construido así porque estaba especificada así la torre, ¿no? Y luego, bueno, como se ve en la imagen esta, se va colocando el paño, se engancha de la parte superior y se extiende, luego se hace el paño continuo, acá vemos cómo se va solapando y una vez que se solapó se pasa la cinta para unir la barrera de vapor. Y así vamos a ir haciendo todo nuestro perímetro. Otro tipo de sistema constructivo son las construcciones en seco, este es un sistema steel frame, donde la estructura que está formando nuestro muro en este caso, hay que estar llenando esa cámara de aire con aislación para que nos estén verificando los cálculos. Este ejemplo que se ve acá es un muro muy simple de placa del lado interior, tenemos la perfilería y lana en su interior con el foil de aluminio para el lado interno, por eso acá no se ve, el rigidizador, una barrera de agua y viento, en este caso está resuelto con placa cementicia y con un revestimiento plástico. Otro ejemplo, por afuera de lo que era el rigidizador y la placa cementicia se le agregó más aislación, estos son los paneles ETIX, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, o en este caso era una fachada ventilada y además se aisló esa ventilación. Todos los ejemplos que les mostré y les conté hoy eran todos de aislación por el interior, pero también podemos estar aislando por el exterior de la vivienda y ahí podemos disminuir aún más los puentes térmicos. Para eso nosotros tenemos lo que son los paneles ETIX, que son paneles de alta resistencia mecánica, es de características similar a este, pero no es este producto, este es el panel PF, que bueno, este va adherido al muro por el lado exterior con un adhesivo que se llama BaseCot, que lo desarrolla la gente de Weber, tiene unas fijaciones mecánicas, por el lado exterior se vuelve a colocar una carga de BaseCot de 2 milímetros, luego una malla de vidrio y luego otra vez 2 milímetros de BaseCot. Por último se le pone un revestimiento plástico o cementicio y ya quedaría nuestra pared aislada por el exterior. Este es otro sistema, obviamente, que es mucho más costoso este sistema. Tenemos mayor cantidad de productos como les he contado hoy, a nosotros nos conviene siempre ir por lo que son los fieltros cuando hablamos de aislación térmica y no a los paneles. Pero bueno, es algo que existe y que es otra forma de resolver. Otra manera de aislar por el exterior son lo que son las fachadas ventiladas. Si nosotros hacemos las fachadas ventiladas solas, a efectos de los cálculos no hay gran diferencia, no nos estaría verificando. Entonces, lo que hay que hacer es aislar esa fachada ventilada. En este caso, sobre el lado, lo que queda entre la mampostería y la perfilería, esto luego va a estar recubierto con placas cementicias, se pone lo que se llama un fieltro fachada o un panel fachada como en este ejemplo. Y luego, uno puede estar emplacando con las placas cementicias o una placa cerámica, ¿bien? O de aluminio o de las que hay en el mercado. Bueno, tiene un tratamiento hidrorrepelente, la arena de vidrio. Esto hace que se huele una teja, se rompa una chapa, entonces, llovió, se mojó y al producto no le está pasando nada. Solamente va a estar dejando escurrir el agua, no lo va a estar absorbiendo como está en este ejemplo. Esto es a base de unas siliconas que repele el agua. ¿Bien? Ahora bien, yo acá, en la misma casa que les estaba contando en la plata de 100 metros cuadrados, dije, a la hora de hablar de los costos y cuánto me sale la vivienda aislada, es mucho más cara, es mucho, o sea, es complicado este tema del costo, ¿cómo puedo convencer a alguien? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué puedo hacer para decir que la vivienda aislada me sale igual que una vivienda sin aislar. Y estar cumpliendo con la ley. Entonces dije, ¿qué puedo empezar a ahorrar? Digo, bueno, voy a cambiar el ladrillo hueco de 18 por uno del 12. En esta vivienda de 100 metros cuadrados, estos cálculos están hechos apenas salió la ley, o sea que ya la inflación, o sea, los valores están elevados, pero bueno, no los actualicé, pero en ese momento eran estos los valores. Cambiar de un ladrillo hueco de 18 al del 12 en los 100 metros cuadrados eran esos 3200 pesos que me está marcando ahí. Ahorrar en el revoque grueso y fino del lado interior eran esos 7000 pesos que me están dando ahí, son esos 100 metros cuadrados de muro. Voy a ahorrar en un equipo de acondicionamiento térmico ya que el consumo que vi cuando hice los cálculos era un 53% menor. En lugar de utilizar dos equipos digo, bueno, voy a utilizar uno y me estoy ahorrando estos 3500. En este caso era un split frío-calor, ¿no? Y también voy a ahorrar un 53% en lo que es la factura que en el año iban a ser estos casi 5000 pesos que me estaba marcando acá. Ahora sin los subsidios este número es mucho mayor. Pero digo, bueno, como es una vivienda nueva, no sé cuánto iba a consumir, lo dejo en stand-by, por eso está subrayado, no lo voy a tener en cuenta ahora. Lo dejo ahí. ¿Qué costos voy a tener? Bueno, la aislación en muros y techo, iba a ser 100 metros y 100 metros que en ese entonces me salía 3200 pesos. O sea, 200 metros de lana de vidrio en los espesores que estaba necesitando eran 3200 pesos en aquel entonces. El costo de la perfilería, la placa de yeso y la mano de obra, bueno, esto era lo que más me encarecía este sistema que estaba optando yo, que eran 9000 pesos, bien, en los 100 metros cuadrados de muro. El costo de modificar las clavaderas de media pulgada a dos pulgadas no era casi nada, eran 400 pesos. Y el cambio de los vidrios, en realidad conservé la misma carpintería, solamente le cambié el sistema de vidriado, pasé de vidrio común a un DBH. En ese entonces eran casi 2000 pesos. Si yo sumaba los costos contra los ahorros, van a observar que estoy con 14500 sobre los 13700. Casi, me estaba saliendo lo mismo la vivienda aislada que sin aislar, sin tener en cuenta el tema del ahorro de energía, lo que me iba a estar ahorrando en la factura. Bien, ¿qué quiero demostrar con esto? Nosotros como arquitectos a veces manejamos muchas cosas, manejamos la plata del comitente, elegimos qué materiales, qué formas, nos tenemos que estar como ingeniando para resolver varias cosas. A la hora de decidir a aislar, también nos tenemos que ingeniar cómo vamos a resolver este muro, no desde la parte solamente estética, sino también desde la parte de estar cumpliendo con lo que nos están exigiendo. Y podemos demostrar que podemos cuidar la plata del comitente y no gastar demasiado. Y en el monto de lo que es la obra, la aislación no es casi nada. Me estaba saliendo en este ejemplo 3200 pesos. Después, a lo último, vamos a hacer unos cálculos con el software actuales y vamos a ver en qué nos está dando los valores de ahora. No obstante, dije, bueno, no tengo la posibilidad de poner DBH. Con la vivienda aislada pero con vidrio común, ¿estoy cumpliendo? Y bueno, acá tenía la vivienda sin aislación, que no me clasificaba ni me verificaba nada, ni los K, ni las pérdidas volumétricas globales, ni los kilowatt hora, el consumo. Con la vivienda aislada y DBH estaban un 53% de ahorro. Y con la vivienda aislada pero con vidrio simple, acá tenemos marcado, estoy en un G de 1.56, estoy verificando porque mi G admisible era de 1.62 y mi carga es de 12.600 kilowatt hora. Es decir, que en este caso iba a tener aproximadamente un 35% de ahorro de energía. Pero con el vidrio simple también me estaba verificando. La ley habla tanto de los herramientos como muros, cubiertas y carpinterías. o sea, que a la hora de hacer los cálculos hay que tenerlos en cuenta también. ¿Alguna consulta? Al micrófono, a ver, un segundito. ¿Cuál es el límite de aplastamiento que se comportan igual dejando... Esto es así. Ya le contesto. Cuando estaba haciendo el ejemplo de 38, el producto viene en 38. Es el mínimo espesor que viene en nuestros productos con la barrera de vapor. Por una cuestión de mecánica, de cómo funciona y de fabricación. Lo que son paneles vienen en menores espesores, pero decíamos que no nos conviene desde la parte térmica. Uno puede estar comprimiendo el producto. A los efectos del cálculo casi nos va a estar variando de esos 38 a 25. Obviamente que el K mejoraría, pero es ínfimo. Al cambiar, al tener mayor espesor, ahí sí tenemos una mayor resistencia térmica y el K es mejor. Pero el producto se puede comprimir como en ese caso en la torre de Puerto Madero, el producto del de 38 se aplastó a 25 y estamos cumpliendo con los valores. Se puede aplastar, pero lo que pasa es que si vos tenés un centímetro después de aislación no te va a estar dando el cálculo del K. O sea, vos vas a estar necesitando por ahí dos centímetros y medio, tres centímetros para que te esté verificando. ¿Bien? Obviamente que al comprimir el lambda mejora. Pero no es lo conveniente lo que te conviene siempre es el espesor. Más que en la cubierta estábamos necesitando 80 milímetros. ¿Bien? O sea, lo ideal es estar utilizando el espesor. En ese caso se comprimía ¿por qué? Porque primero los cálculos ya lo estaba verificando con 25. Y segundo, para no sacarle perímetro y superficie en el interior de las viviendas. ¿Bien? Porque fue previsto luego de que estaban hechos los muros. el micrófono un segundito. Sí, en ese caso tenés una pérdida importante en las cubiertas cuando colgás el monte el manto de los perfiles estructurales. En ese sector sí, el producto hay que estar comprimiéndolo por una cuestión de instalación. ¿Tienen calculado qué pérdida tienen en la aislación? Ahí yo no tengo calculado cuánto se hace. Las normativas tampoco te lo demuestran para calcular. O sea, tendrías que estar fijándote cuánto se comprime el espesor de la dana de vidrio y qué densidad estaría tomando en ese lugar más la chapa más el espesor del perfil que va a ser nada. O sea, que ahí siempre se van a generar unos puentes térmicos. Lo ideal, o sea, si no queda otra como son los tinglados es la única forma de estar aislando se hace así. Si no, te conviene estar poniendo la aislación sobre el cielo raso. ¿Bien? O analizar el tipo de ático también que tengas o hacer una doble perfilería en caso de tener la posibilidad. O colgar la malla. ¿Qué? Colgar una malla por abajo, digo. La malla queda siempre colgando por una cuestión de sostén. Ahí es donde toma el espesor del producto. Siempre. De forma independiente para evitar eso. Sí, lo que pasa es que es más complicado poner la continuidad de la barrera de vapor. O sea, es más complejo. La forma de instalar siempre es por arriba. Y los techistas lo hacen de esa forma aparte. Sí, sí, es lo habitual. ¿Algo más? ¿Seguimos? Yo soy Pablo Montesiza, vendedor de Isober. Estoy en la zona ahora de Mar del Plata. Y quería contestarle un poquito el tema costos así ya él puede seguir con otro tema. Nosotros pensemos que a valores de relación cuando aislamos tenemos que fijarnos en cuánto vamos a gastar y cuánto es nuestra vivienda. hoy construí una vivienda de 100 metros cuadrados completa, nos va a ocasionar más o menos 300 mil pesos por lo menos, entre 200 y 300 mil pesos. Y tenemos que ver cuánto es la participación de la lana en toda la vivienda. Siempre teniendo en cuenta que vamos a utilizar equipos mucho más chicos que vamos a ahorrar y después que vamos a ahorrar muchísimo en el consumo. Con lo cual, esa participación en el total del importe de la vivienda va a llegar a ser entre un 1 y un 2% del total de la construcción. Por eso un poquito contestando si elevamos espesores cuánto más voy a gastar. Si yo paso por ejemplo un producto de 38 milímetros a 50 milímetros estoy más o menos gastando entre un 15 y un 20% más. Es la lana de vidrio. Si voy a 80 milímetros es un 60% más. No es el doble. Uno de 38 a uno de 80 milímetros no estoy yendo a un 100%. Si bien el espesor es un 100%, pero en el costo voy a un 60%. Que no es mucho cuando yo pienso en cuánto voy a ahorrar. Con el cálculo que hizo Manuel estamos hablando de valores mínimos. Imaginémonos si empezamos a aislar con 100 milímetros o 150 o como a lo que tendería poder hacerlo en varios años. Estaremos ahorrando el 90% y eso en la participación de la lana de vidrio dentro del total sería muchísimo más chico. Después considerando un poquito la pregunta que me hizo tu nombre Alejandro me decía mira acá poner la clavadera creo que el costo era 400 pesos que igualmente son valores viejos. Pero si realmente tomamos en cuenta él me decía si viene el albañil saca las tejas las coloca entonces estos cálculos están hechos a viviendas nuevas. Es decir yo replanteo por eso él dice Emanuel tomemos cuando nosotros planificamos y hacemos los planos y demás pensemos cómo hacer para que después no tengan que gastar más plata y más dinero en sacar la teja y colocar la lana. Entonces nosotros gastamos 400 pesos en ese sentido pero en una vivienda nueva si yo tengo que sacar todo sí si yo hago un techo de chapa y después digo pucha te hubiese que aislar tendría que sacar toda la chapa y colocar la aislación y ahí gastaría el costo de la lana más el costo de la mano de obra más el costo de la chapa. Bueno era eso gracias. y ya cerrando lo que es la parte teórica acá les pongo algunas notitas de por qué la lana de vidrio y sober es un producto sustentable hoy la palabra sustentable se escucha por todos lados por ahí uno dice ay es moda es esto y lo otro pero bueno nosotros tenemos una justificación bastante importante no nos olvidemos que Isober es líder en aislación y como uno de sus principios que les contaba al principio es el hábitat y el cuidado del mismo nuestro eslogan este año fue en Batimat el hábitat sustentable estos son los lineamientos que vienen desde el exterior y ya tienen muchos años de investigación en el tema y bueno para justificar desde la parte de la lana de vidrio como les contaba hoy nuestra materia prima está fabricado con 77% de vidrio reciclado esa es nuestra materia prima es vidrio reciclado vidrio rotoplano que nos los provee basa que está en el mismo predio es decir que la materia prima no tiene casi ni costo de transporte hay un consumo mínimo en lo que es agua en el momento en el proceso productivo ya que es un circuito cerrado se puede comprimir hasta nueve veces nuestros rollos se pueden comprimir hasta nueve veces esto que nos beneficia reduce los costos de transporte el almacenamiento las emisiones de dióxido de carbono dependiendo la distancia podemos llegar a tener compresión hasta nueve veces su utilización permite ahorrar más de un 60% de energía era lo que veíamos hoy en el caso de las Multiconfort House hasta un 90% reduce más del 80% las emisiones de dióxido de carbono es un coeficiente de aislación constante en el tiempo con